Una nueva alerta temprana elevó la Defensoría del Pueblo para el Departamento del Cesar, con énfasis especial en los municipios de Pelaya y La Gloria. De acuerdo con la información entregada por el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Asís, a través de la alerta temprana de inminencia 035-2023, el organismo pudo identificar que el ELN, las disidencias del Estado Mayor Central de la FARC y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, están tercerizando algunas de sus operaciones con grupos delincuenciales en Pelaya y La Gloria del Sur del Cesar, lo que pone en riesgo inminente a las comunidades de ambos municipios. A través de la alerta temprana de inminencia 035-2023, en la Defensoría del Pueblo identificamos que el ELN, las disidencias del Estado Mayor Central de la FARC y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Clan del Golfo, están tercerizando algunas de sus operaciones con grupos delincuenciales en Pelaya y La Gloria, en el Departamento del Cesar, lo que tiene en inminente riesgo a las comunidades de los dos municipios. Las tres estructuras, al margen de la ley, han puesto en movimiento sus fichas en el territorio para contener a sus adversarios armados y darles continuidad a sus estrategias de dominio territorial, lo cual ha generado homicidios selectivos, algunos relacionados con el mal denominado exterminio social y cobros ilegales. Tercerizar las acciones con grupos delincuenciales degrada aún más el conflicto armado y pone en evidencia el nivel al que pueden llegar los grupos armados ilegales para mantener, recuperar o buscar el control de los territorios y las economías ilegales. Ante los riesgos de vulneración de derechos desde la Defensoría del Pueblo, emitimos 15 recomendaciones para que tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos territoriales actúen de inmediato y así eviten el incremento de la violencia que está afectando a la población.